sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de campus online no se olviden de visitarnos en facebook en instagram y en youtube y no se olviden de compartir los vídeos de darle like de comentar esto me ayuda muchísimo a mí en el crecimiento de mi página bueno este tutorial es para que ustedes aprendan fuentes de búsqueda fuentes confiables estas fuentes les va a ayudar a personas que están estudiando la universidad o están en el colegio o éste hace mismo a los docentes profesor los profesionales en general o sea esta página les va a servir a cualquier persona que está buscando información de fuentes confiables entonces entre las cuales las que yo les voy a dar a conocer es como google y también tenemos a esta página pone rel mis puntocom punto aire esta es una página lo voy a hacer súper rápido solamente voy a pasar para que ustedes vayan viendo para que el vídeo no se haga muy muy extenso este es otra más mayata puntocom la mente es maravillosa les recomiendo esta página a todos los que están con una temática de psicología súper buena tenemos también lo que es mundifraces puntocom también se las recomiendo también tenemos tenemos está tenemos el mundo punto es tenemos esta página tenemos también esta tenemos cuesta puntocom esta página también muy conocida es el cielo red alic eric es de otra página de búsqueda fuentes confiables también tenemos base tenemos también está y está esas son todas las fuentes de búsqueda que yo les puedo compartir a ustedes también tenemos academia punto edu también se las recomiendo les recomiendo que ustedes por ejemplo en dos navegadores diferentes en uno tengan todo lo que son fuentes confiables fuentes de búsqueda sí y cómo pueden ustedes ponerlos en lo que es en la parte superior del buscador la barra de marcadores lo que tienen que hacer es poner barra de marcadores y listo bueno voy a hacerles un pequeño ejemplo vamos a poner youtube ya entonces ustedes lo que van a hacer es poner la estrellita poner barra de marcadores poner listo y como ven ya tenemos aquí youtube y si no quieren este hacen clic derecho lo ponen suprimir y listo se acabó se fue entonces mi recomendación es esta en una página de navegación solamente es fuentes de búsquedas confiables van a tener a todas y en otra fuente de búsqueda lo que van a hacer es que van a tener por ejemplo otras por ejemplo este programas o páginas donde ustedes van a crear lo que son los cuadros conceptuales van a hacer diapositivas o sea para diseño y para descargar música o para youtube para facebook y entre otras entonces en la otra página lo que van a hacer solamente fuentes de búsqueda nada más solamente eso como para que ustedes se organicen y no se desorganicen tengan todo ordenado y así puedan tener un tiempo digamos lo de relax para que no se no se estresen con tanto esto de de buscar información entonces ustedes ya tienen todo ordenado y no se les va a ser tan complicado este buscar ya las fuentes porque ya las tienen guardadas bueno no se olviden una vez más de compartir nuestra página de youtube de facebook de instagram y no se pierdan los vídeos yo voy a estar subiendo los vídeos continuamente como les digo compartan una vez más compartan lo que me ayudan muchísimo muchísimo y muchas gracias y nos vemos en nuestro otro tutorial y